En esta oportunidad vamos a ver la multitudinaria concentración desde el Oval Barriola de la Victoria donde se concentraron pueblos manifestantes en este lugar y van rumbo hacia el Museo de la Nación vamos a ver pasajes como se realizó estas movilizaciones el día de hoy Comité Nacional de Lucha hermanos, la lucha continúa, acá nadie se alcanza nos vamos directamente al Ministerio de Cultura hermanos, al Museo de la Nación, nos vamos gracias a Antonio de Putina, la región Puno también seguimos, continuamos hermanos el régimen dictatorial, el régimen carnicero de Dina Balbarte y todos los compinches de la mafia ayer salió Keiko Fujimori, salió ahí, peor, bajó 10% de popularidad de la Balearte, de la balacera 10 minutos, 10 puntos menos, Dina Balbarte, una vez más, si salía por mi contigo en la foto 10 puntos menos, así es hermanos, se dieron cuenta que yo estaba ahí chequeando, no es por nada pero, Keiko Sofía, ya no tiene nariz ya, la señora acá ya no tiene nariz si tú la miras de perfil no tiene absolutamente nada saludaron a nuestros hermanos que el día de ayer también se han encontrado hermanos en la avenida Pardo, en la avenida Pardo, en toda la avenida Benavides, han estado en el Lóbalo, en Larcomar, han estado también en el parque Kennedy, seguimos hermanos, como dicen que están, lo que pasa es que como la prensa basura no te dice nada, la prensa coimera no te, esto la prensa coimera lo minimiza, la marcha del pueblo, el poder del pueblo, las movilizaciones del pueblo, hermanos, el pueblo conquistó la democracia, el pueblo conquistó el poder de la democracia, y que hizo la mafia fujimontesista, con la tija de la linda Balbuarto, lo derrocó, lo derrocó, y ahora llegaron nuestros hermanos, nuestros hermanos argentinos, y miren la ex, la ex directora de migraciones salió, salió como si hiciera guay, ya, para eso te pago, di algo, di algo, habla, pensiona algo, la ex directora, la ex jefa de migraciones, y los quería votar a nuestros hermanos argentinos que llegaron aquí, llegaron aquí, y les quisieron buscar la cifra, mismo tombo, mismo tombo corrupto, dijeron que no tenían pasaporte para estar aquí hablando de política, que barbaridad, hermanos, por todo sitio nos quieren cerrar, pero el pueblo, el pueblo quiere recuperar la democracia, de democracia democracia, que fue absorbida por la mafia, por los grupos de poder, por ese poder económico que ahora tiene el control político, nosotros el pueblo seguimos aquí en fin de lucha, no vamos a tolerar, no vamos a tolerar la intimidad, la intimidad de la fiscalía, que hemos fallecido, más de 65 fallecidos, hasta ahorita no tienen una investigación, una carpeta fiscal, no hay sospechoso, no hay culpable, no hay irresponsable acerca de la masacre que han tenido nuestros hermanos, ya es terrible, hermanos, siguen despertando más, nos encontramos en la urbanización Tufa Camaro, en Lins, aquí en San Luis, hermanos, Tufa Camaro, urbanización Tufa Camaro, hermanos, San Luis, San Luis, San Luis, así es, ahorita vamos a encontrarnos en el cruce de la avenida Tufa Camaro, frente de la federación peruana de fútbol, que es federación, así es hermanos, continuamos aquí en la transmisión en vivo, los hermanos se siguen mojando por la democracia, seguimos en pie de lucha, nadie nos va a callar, nadie nos va a cansar, hermanos, queremos recuperar algo que se nos ha robado, estos traidores, estos gusanos, estos parásitos, estos parásitos, hijos de parásitos, quieren, pretenden, pretenden, dicen que los hijos de el pueblo no se cansaron, no se callaron, estamos más vivos que nunca, hermanos, no persigan, no metes preso, no metes miedo, no metes terror, seguimos aquí, hermanos, seguimos aquí, porque en la lucha del pueblo nadie, nadie, en la lucha del pueblo nadie se tiene que cansar, recuperar, nuestro objetivo es recuperar la democracia, quien ganó las elecciones, lo ganó Pedro Castillo, ahora, para qué me dices yo, para qué me dices, ve a votar, si al fin y al cabo me vas a quitar el voto, me quitaste, me robaste el voto, ahora vengo, yo lucho por mi voto, me robaste mi voto, yo vengo a luchar, a recuperar mi voto, ahora, votaron, Alberto Encarnicero Otárola, a ese señor le encanta la sangre, he visto los videos cuando apoyaban, esos videos de antaño de Otárola, del 2020, cuando se inclinó y votó a favor de Pedro Castillo, Alberto Otárola, alberto Otárola, alberto Otárola, incentivaban a votar por Pedro Castillo, ahí está el titán, hermanos, ahí están los videos, y ahora que dice, que ese señor quiere, ha puesto una denuncia en la Corte Internacional de Derechos Humanos, ese que tiene ese señor Otárola, la recunda, la recunda, aprendiz, aprendiz de facho, eso es lo que es Otárola, aprendiz de facho, porque dos, tres meses, hermanos, ya lo va a saludar, la carnicería se acabó, hermanos, el pueblo peruano despertó, Arequipa también se hace presente, hermanos, Arequipa aquí, Arequipay, nuestros hermanos, saludos para el gran Villasante, saludos, saludos a todos los hermanos de Arequipa, seguimos aquí en pie de lucha, hermanos, continuamos, vamos a continuar, el aprendiz de dictador Otárola, con la carnicera de Dina Vallarte, dicen que por qué Pedro Castillo se queja con la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque es que quiere que lo restituya, oye, UPA, oye, Cuchirrengri, nos ha robado, nos ha robado la democracia, tú y los grupos de poder, eso está más cantado que la tabla del uno, así es que Alberto Carola, el 90% de los peruanos tiene que largarse, no sabes absolutamente nada, eres un cero a la izquierda, o claro, Dina Vallarte, peor, peor, no sabes absolutamente nada, si lloraba, lloraba para que se quede ahí, en el ministerio, cómo lloraba, ya me han contado todita, y no voy a exagerar en contarlo, lamentablemente cuando tienes el poder, tienes psicópata, eres un enfermo mental, como sea, ya no usas la política, ya no usas gestión política, lo que usas es las fuerzas armadas, lo que usas son las fuerzas policiales, la represión, las bombas latinógenas, los tanques, las ametralladoras automáticas para impartir miedo, misma facha, misma facha, ya peor hitleriana, qué pasó, si tú fuiste la que invitaste a los hermanos, vengan, vengan, los diferentes hermanos, diferentes prodizas, tú los invitaste, ellas han llegado, así como las congresistas, mafiosas, de Norma Yaro, Patricia Chirinos, ahora se han encerrado, se han encerrado, ya los hermanos, nos encontramos exactamente en Avenida del Aire, Avenida del Aire, de Com, así es hermanos, asesinos, 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 así es, hermanos, www.cacessorFA.com.fr Hermanos, nos vamos, nos vamos al Museo de la Nación, al Ministerio de Cultura, nos vamos. Estamos en la Avenida Aviación, la Avenida Aviación, hermanos. La Avenida Aviación, hermanos, con Avenida Aviación, estamos cerca, cerca de la Avenida Canadá, con aviación. Claro, la Mafia, la Mafia, el rostro, el rostro de los Yakuza, está en Keiko Sofía, la señora K. Claro, ella maneja. ¿Cuánto de plata se ha robado Keiko? Y tenía, tenía 400, 400 cartetas fiscales. Señora, Keiko Sofía Fukumori, tenía 400 cartetas fiscales, 400, hermanos, con Balareto y Mickey Torres. Esos tres que fueron a Palacio y a Gobierno, tenía 400 investigaciones en la fiscalía. Imagínense ahorita Ahorita Ya han dado Ya han anulado todas esas carpetas fiscales Imagínense cuántas De más que tiene ahorita De 400 ¿Tú crees que ha aumentado o ha bajado? A ver, hermanos Ahorita, ¿cuántas carpetas fiscales tiene Keikosofía Futuro y la señora acá? ¿Y qué tal conciencia La de Keikosofía Futuro? ¿Y la señora acá? ¿Por qué no le dijo A Inocularte para que accedere la extracción Del juez Inoculosa? A ver ¿Por qué no le dijo? ¿Sabes qué? Las cosas claras de Inocularte Tráigamelo a Inoculosa A ver que diga en mi cara Si yo soy la señora acá ¿No lo va a hacer? ¿Por qué dice la señora acá? ¿Por qué dice la señora acá? Ya, hermanos ¿Cuántos? ¿Cuántos? Mira, hermanos De 400 carpetas fiscales Ahorita tiene solamente La ingresa de Inoculaciones Le han descontado Un alrededor de 376 376 denuncias La mafia no se derrota 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 360 360 360 360 Denuncias Lo han armado Lo han archivado Las investigaciones no llegaron a más Lo archivaron Es así Ellos saben como funciona el sistema Con sus pollos blancos ahí Que siguen bailitos yqueleando Salvatino 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 Ay, refusing ¡Adiós! ¡Adiós! Hermano, cerca, cruce, a vivir aviación con Canadá, aviación con Canadá. La persecución política que están teniendo los gentes, los líderes, el sindical de los gremios. No, 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 no los líderes de la CGP, pues hermanos. La CGP vende huelgas. La CGP arrienda huelgas. La CGP hipoteca huelgas. La CGP, la CGP aquí la huelgas. Cuando la CGP con vos te huelgas, mientras más gente tenga la CGP, es mejor para ellos porque le entra más billetes. Es que es así. Lamentablemente, si tuviese vivo José Carlos Maldonado, ¿no? ¿Qué diría? Con este lucho Villanueva. ¿Qué iba a decir? Pues teníamos una fecha de lucho Villanueva, pero lamentablemente otra. Otra, otra que se quedó más. Así es, cuando tienes el poder, ya se aseguran para su vejez, ya le dan sus 20 mil, 30 mil dólares. Yo voy a hacer la finta de entrar con un comité al Congreso. Qué raro me pareció ese día. Qué raro me pareció. 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 SonIDa, somos es lucha. Uñete la lucha. Pueblo, escucha. ¡Úntate la lucha! Pueblo, escucha. ¡Únete la lucha! Pueblo, escucha. ganas esos mandos. Estes... Estos... Inexpertos de dictadores. Pueblo, escucha. ¡Úntate la lucha! Así es hermanos, estamos llegando, llegando hermanos, nos espera un fuerte, fuertes hermanos, aquí se unen, se siguen uniendo, este es el primer punto, el segundo punto es, es aquí en el Ministerio de Cultura, hay otra contingencia más de los chavales sociales, se viene hermanos, se entiende. Voy a acordar la transmisión hermanos, nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con la segunda contingencia, y no se sale hermanos, es una sorpresa para todos. ¡Gracias! 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 O del Ministerio de Cultura, vienen los hermanos de la segunda contingencia. ¡Gracias! 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 Los hermanos que están conectados, los que se conecten, se han conectado rápidamente, voy a continuar, dame cinco minutos. ¡Gracias! minutos no 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 ¡Pero! 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 ¡Pero